Iniciamos con este bloque retomando el caso del joven asesinado por el sacerdote y es que el juez del juzgado de atención permanente de la provincia de Santo Domingo, Julio Aibara, aplazó para mañana conocer la medida de coerción de un año que le fue solicitada por la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo contra el sacerdote Elvin Taveras, acusado de asesinar al adolescente Farnelis Carrión Sabiñón. El magistrado tomó la decisión para que el imputado pueda ser presentado por un abogado. La solicitud de un año de prisión preventiva fue hecha por el fiscal adjunto Gilberto Castillo por ante el juzgado de atención permanente de esa jurisdicción. El sacerdote Taveras no quiso ofrecer declaraciones sobre la acusación y fue retornado a la cárcel de San Luis. Un otro tema, el Colegio Médico Dominicano investigará la supuesta práctica de médicos generales de indicar a pacientes exámenes fuera de su competencia, esto solo para beneficiarse económicamente. Mayro Gando tiene más detalles de esta práctica. Aunque el gremio médico no ha recibido la denuncia, sí indicó que investigará cuáles son los médicos generales que supuestamente están indicándoles radioterapias a pacientes con cáncer sin estos haber pasado por un oncólogo, solo con el fin de obtener una comisión que les da el centro donde se aplica este tratamiento. No obstante a eso, nosotros, el Colegio Médico Dominicano está comprometido con disminuir el intusismo de la salud en la República Dominicana y tiene una comisión legal que investiga los casos y se va a proceder a investigar y a llamar al doctor y ver qué está pasando alrededor de eso. El oncólogo pediatra Ramón Acosta deplora que un médico general esté incurriendo en esta práctica y dice que sí ha recibido información de que realmente esto está ocurriendo. Lo califica de criminal porque atenta contra la vida de los pacientes. El médico general no tiene los conocimientos fundamentales de la oncología para enviar a ningún médico a tomar radioterapia sin un diagnóstico preciso. Es posible que eso esté sucediendo porque los centros me han llegado información que le dan comisiones para eso. Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud, indica que los médicos hacen esto en busca de comisiones que no se pagan por la quimioterapia y otros tratamientos contra el cáncer. Informó incluso que la radioterapia es el tercer tratamiento que debe aplicarse porque primero hay dos que son más efectivos para contrarrestar el cáncer. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. El Frente de Salud del Partido Revolucionario Dominicano criticó este miércoles la crisis que afecta al sector salud que se ha agravado con la intervención simultánea de 56 hospitales en remodelación. Alegan que el gobierno ha descuidado la salud de la población dominicana. Plantearon además el déficit de más de 4.000 médicos y cerca de 4.000 enfermeras que necesitan la red de hospitales del sector público. No hay sistema que le dé atención a los médicos. Hay 56 hospitales intervenidos y últimamente se han invertido 2.300 millones en lo que es el mocoso cuello, el cabral y baje, la maternidad de alta gracia y ustedes saben lo que pasó en la maternidad, que un fin de semana solo murieron 14 recién nacidos. Entonces hay un total de calabro en los que no hay servicio. La directiva del Frente de Salud del PRM advirtió que no permitirán otra reforma constitucional que posibilite una reelección del presidente Danilo Medina, como ha sugerido legisladores peledeístas. Y hablando de salud, un bebé recién nacido tuvo que ser sacado de emergencias de un centro médico privado de San Cristóbal y llevado al hospital Juan Pablo Pina ya que sus padres no cuentan con recursos económicos. Agustín Sánchez con los detalles de esta dramática historia. La madre y la abuela de un niño recién nacido dieron las gracias al equipo médico y de enfermería del hospital regional Juan Pablo Pina por salvar la vida de su bebé. Y es que como cuenta Alicia Caro Paredes, abuela del niño, sus condiciones económicas fue la causa de que el bebé fuera sacado de un centro médico privado de San Cristóbal y llevado en estado de gravedad al hospital Juan Pablo Pina. Fuimos a la angelita, tampoco había. Fuimos, acudimos a centros médicos privados, no pedían un depósito de 100 mil pesos, el centro médico nuevo ahí en la avenida, no teníamos seguro médico, entonces no había condición económica para tenerlo ahí y el bebé necesitaba una atención más especial. Estoy muy orgullosa de cómo están trabajando aquí, cómo están atendiendo a mi niño y a los demás niños, porque hay mucha mejoría. La doctora Margarita Tejeda, encargada de la unidad de perinatología, cuenta cómo se encontraba el recién nacido al momento que fue recibido. El recién nacido llegó en condiciones de sumo cuidado, con malcado, distrés respiratorio, cianótico, con quejido, aleteo nasal, y tan pronto se llamó para ingresarlo en esta unidad, pues se le dieron los cuidados y las atenciones del lugar, y hoy gracias a Dios podemos decir que hemos tenido una evolución satisfactoria. Luego de las adecuadas atenciones médicas recibidas en el hospital Juan Pablo Pina, el bebé de apenas ocho días de nacido, se va a su casa con su madre y su abuela, en perfecto estado de salud. Desde San Cristóbal, República Dominicana, Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. Buenas tardes, iniciamos con el presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió responder con fuego e ir a Corea del Norte, si prosigue con sus amenazas a Estados Unidos por el desarrollo de su arsenal nuclear. Corea del Norte amenazó este miércoles nueva vez con lanzar misiles balísticos hacia las bases militares estadounidenses en la isla de Guán, situada estratégicamente en el Océano Pacífico, entre la península coreana y el mar de China meridional, que alberga a unas 163 mil personas. El gobernador de Guán, Eddie Calvo, desestimó la amenaza norcoreana, y sostuvo que la isla está preparada para cualquier eventualidad con defensas estratégicamente instaladas. Esta nueva escalada verbal del régimen liderado por Kim Jong-un se conoce apenas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Piojan de una furia y un fuego jamás visto en el mundo si sigue con sus amenazas. De su lado, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, volvió a ejercer de apagafuegos y llamó a la karma. Una persona falleció y otras tres resultaron heridas en un fatal accidente de tráfico en una autopista de Moscú, Rusia. El tráfico tuvo que ser detenido en la zona por cerca de cuatro horas. Las causas del accidente todavía se están investigando. Un hombre ha sido detenido como sospechoso de ser el conductor que lanzó hoy su vehículo contra un grupo de militares de la operación antiterrorista en Francia, Sentinel, desplegados en las afueras de París. Seis militares resultaron heridos, tres de ellos graves, aunque no se teme por su vida. El alcalde del municipio Chacao, un bastión opositor en Caracas, Ramón Muchacho, ha sido condenado a 15 meses de cárcel por el Tribunal Supremo de Justicia. El funcionario integra un grupo de alcaldes opositores en Venezuela a los que la sala constitucional del máximo tribunal había amenazado con cárcel si no impedían bloqueos de vías durante las protestas que enfrenta hace cuatro meses el presidente Nicolás Maduro, que ya dejan unos 125 muertos. Y finalizamos con los gobiernos de Nicaragua y El Salvador, que ratificaron durante la sexta reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América Latina, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA, su solidaridad con el pueblo de Venezuela y repudiaron las medidas impuestas por Estados Unidos que dicen tienen la finalidad de atentar contra la estabilidad y la unión de los países progresistas de la región. Es todo en el Bloque Internacional. Buenas tardes. Se pierda tras la pausa. Les contamos por qué choferes se quejan por la nueva ley de tránsito y transporte. Y cuando regresemos, empresas Couriers estudian medidas anunciadas por la Dirección General de Aduanas.